¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece si vamos jugando este tipo de combates? Y lo vamos haciendo de la mejor forma posible aquí en el canal, donde ya ha vuelto la diversión, donde ya ha vuelto todo, ¿no? Escenario de las islas. Vamos a jugar con Goku Chiquito. Entrenamiento de Maestro Rossi. Límite 120 segundos. ¿Reglas de restricciones, formación, fusión? Sí. ¿Reglas de límites de cambios? No. ¿Reglas especiales? Ninguna. Son combates, al empezar, principiantes, pero que están muy bien, porque dicen algunas cositas de la historia de Dragon Ball. Nosotros crearemos nuestras propias habilidades, que está muy bien esto, y me gustó bastante. Creo que ya es hora de que muestres los resultados de tu entrenamiento. Vale, ¿qué sugieres? Bien. Hora de combate de práctica conmigo. Muéstrame tu nueva versión de técnica. ¡Vamos allá! Veo a Goku un poquito raro. No te hagas daño, abuelo. Veo a Goku un poquito raro, ¿eh? Entrenamiento de Maestro Rossi. Y como estáis viendo ahí, me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta el rollito este que han puesto de las misiones así. Me parecen brutales, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. ¡Oh, no! ¡Me lo he esquivado! Vete fuera. Vale, ahora me toca a mí. Si le doy, sería brutal. Voy a intentar tirar el finisher. Voy a intentar tirar el finisher, ¿eh? Como mola esto, ¿no? Si le doy. Le he dado, ¿eh? Con el finisher. ¡A mí, a mí! ¡Dios! Pues esta misión va a ser súper corta, ¿eh? ¡Idiota! No me habrás oído, ¿verdad? No he podido evitarlo. Repetición de entrenamiento. Vale. ¿What? ¿He fallado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! Vale. Vale, el Kame por ahí. Pues lo he hecho el finisher, pero no le he ganado Cerrar el menú, explicación de controles Ah, derrétame con piedra, papel o tijera Vale, 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 vale Ahora no me lo va a coger Ahora sí, eh Vale Ahora sí, eh Me ha salido la derrota Pero se le he derrotado con piedra, papel o tijera ¿What? A ver un momento Vale Pero A ver Vale Derrota me con Kamehameha Derrota me con piedra, papel o tijera Ahora Derrota me con Kamehameha me pone Ya está, le he derrotado con Kamehameha Estos son los resultados de mi entrenamiento Ahora sí, eh Ahora sí Voy a ver esto que me encanta Mañana seguimos donde lo dejamos Vale O sea que El combate era un poco más difícil De lo que yo creía O sea, es decir El maestro Rossi Te va diciendo Esto os va a servir como guía ¿Vale? Porque a mí No me había pasado nunca esto Pero el maestro Rossi Va a ir dándoos Digásemos ciertos tips Y vais a tener que derrotarlos Según lo que ponga en el texto ¿Vale? No está mal Está completado, ¿no? Sí, está completado Bueno, en el siguiente vídeo Intentaremos ir a Bienvenidos al ejército de Freezer Que no está mal ¿Vale? Para eso le tendréis que dar al botón de like Suscribiros Activar la campanita Voy a hacer todos estos combates Y luego de hacer todos estos combates Crearemos nuestras propias batallas Que eso es increíble En Sparking Zero Pero espero y deseo Que le deis al botón de like Que activéis la campanita Que os suscribáis Para un montón De contenido de Sparking Zero No he podido por tema de mudanzas Realizar cosas Pero ahora estoy a tope Con todos vosotros Sayans, gracias por estar aquí Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Redes sociales Twitter, Instagram Todo eso Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Aquí En el canal Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!